Para la gente que siga cuidar la coloridad se llama No fue fácil olvidar tus besos Mica Pensé que no olvidaría Pensé que no olvidaría Seguirme al día sin ti Porque ese amor es fácil Y hoy me acabas un día Y ya veo, y ya veo Que lo digo, y ya veo Y ya veo, y ya veo Y ya veo el sentido de la vida Y ya le destrozó el pecho Todo fue por ti Las dudas de te viví Y hoy la mirada sonríe Y ya veo, y ya veo Y ya veo, y ya veo Y ya veo, y ya veo No fue fácil olvidar tus besos No, no, no No fue fácil olvidar tu cuerpo No, no, no No fue fácil olvidar tu amor No, 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 no No fue fácil olvidar tu amor Y ya veo, y ya veo Y ya veo, y ya veo No, 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 no No, 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 no No fue fácil olvidar tus besos No, 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 aun no es fácil olvidar tu cuerpo No, 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 aun no es fácil olvidar tu corazón No faltan veces y olvidar tu amor No, 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 aun no es fácil olvidar tus besos No, 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 no fue fácil olvidar tu cuerpo No, 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 no fue fácil olvidar tu amor No fue tan fácil olvidar tu amor